qué tal amigos cómo están soy tu amigo de plaza camacho hoy vamos a ver un vídeo que he visto pues en varios youtubers que lo están haciendo ya tiene mucho tiempo realmente que existe eso pero lo quería hacer para todos ustedes se trata de qué cámaras utilizó para grabar y qué cámaras utilicen en algún momento del tiempo este canal tiene ya cerca de 10 años bueno de hecho creo que más de 10 años en youtube y a lo largo de ese tiempo he utilizado pues varias cámaras la primer cámara que utilicé en este canal fue esta que está aquí esta es una cámara sony de hecho me gustaba bastante lo curioso de esta cámara es que aún es de cassette por aquí se introduce el cassette estaba muy muy curiosa está en perfecto estado incluso la batería funciona de hecho ahí se ve el nivel de carga tenía ya la pequeña pantalla que se movía en algún en algún sentido de hecho giraba completamente tiene pues funciones de la época bastante buenas y algo que me gustaba que tenía 120 x o los aumentos un zoom digital tenía para foto y para vídeo calidad muy baja de hecho es lo que era es el modelo mini debe de sony las las handicap pues bastante buena se conectaba mediante usb el streaming para pasar los datos a la a la computadora y pues estaba bastante interesante no ahora muchos de ustedes tienen alguna alguna cámara de estas son cámaras ya viejitas estamos hablando de esa cámara tiene 12 13 años algo así y pues bueno aquí está todavía funcionando y aquí se conectaba pues el usb aquí tenía para cargar aquí tenía para pasar el audio y vídeo a la a la televisión algo bien interesante esa cámara y que me gustaba mucho es que tenía visión nocturna con este simple botón podéis ver en la noche las imágenes eran muy curiosas muy 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 curiosas verlas en la noche y bueno el peso de esta cámara es bastante yo lo pesaba cerca de medio kilo en aquel entonces me hicieron comprar esta esta batería porque tenía una batería así muy pequeña y el encargado de esa tienda me pidió que bueno no me pidió me sugirió que que cambiara la batería porque esta duraba más que era una batería de larga duración y efectivamente duraba muchísimo aquí se conectaba mediante el cable ese vídeo que era lo más avanzado de la época y bueno esta cámara ya se quedó por aquí posteriormente a esta cámara compré una una sony una cámara muy pequeña que yo creo que era como ese tamaño que en alguna mudanza se extravió realmente yo creo que esa cámara sigue aquí en aquí en la casa pero no sé dónde está en alguna mudanza lo puse en una caja para mudarme rapidísimo y jamás lo voy a encontrar sé que en algún momento si algún día me cambio y va a aparecer por aquí bueno la segunda cámara que adquirí bueno de hecho fue la tercera cámara fue esta sony es es ya un poco más moderna es la dcr sx 41 ya pues bastante moderna ya ya tenía algunas otras cosas en este caso ya lo que registraba se grababa en una tarjeta en una micro sd aquí está por aquí ya tenía algunas funciones ya tenía sonido estéreo esta cámara de hecho la primera si tenía para conectar un micrófono esta no esa tenía sonido estéreo que es aquí en esa parte tiene las dos entradas del sonido sonido estéreo el lente que era un lente bastante bueno en el calcels y tenía un lente de un octavo por ahí algo así no 60 x y 88 gigas de memoria interna y se puede ampliar con una tarjeta de memoria no creo que no está cargada en este momento era una cámara muy compacta de hecho si te das cuenta cae perfectamente en tu mano y la utilice bastante tiempo para este canal y me gustaba mucho no tenía para controlar el movimiento así que las tomas eran un poco movidas no tenía no tenía esa función pero me gustaba bastante la cámara es bastante compacta aquí está para cargar aquí está el para pasar a la televisión según esto de hecho si se dan cuenta miren esto según tenía 2000 x con zoom digital 2000 x es muchísimo en teoría es solamente es mercadotecnia porque no llegaba a eso se aumentaba la el zoom se distorsionaba todo y así que 2000 x era pues muy fantasioso y dudo mucho que pasara eso 60 x y lo creo más o menos era lo que tenía pero el 2000 x lo que hacían por vender esta cámara tiene aproximadamente 10 años 2000 x bueno posteriormente a esto y pasea a cámaras yo creo que un poco más modernas ya sea esta que me fui a la línea de samsung esta cámara me gustaba bastante de hecho está funcional totalmente vean se ve bastante bien está ya graba en hd estas dos no graba en hd son una calidad muy baja de hecho los vídeos que tengo con esta con esta cámara con esos dos y la anterior si los vemos en este momento ya el recuadre aparece más o menos como este este ancho ya estas partes de acá no se ven porque grababa como a 300 o 200 y cacho de calidad y esta ya graba 1080 es la diferencia de ya de estas cámaras está lo que no me gusta en esta cámara es el zoom que es un zoom de 5 x y pues bueno está funcionar la cámara es el modelo mb 800 16 megapíxeles a 1080 en vídeo el micrófono está en esta parte aquí es el micrófono graba bien de hecho me gusta está para conciertos si grabas algún algún sonido algún bajeo esta cámara lo percibe bien no se distorsiona y está bastante interesante esta ya es pantalla touch ya tiene por aquí las funciones ya tiene todo 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 directo en la pantalla y de hecho ya son reliquias porque la empresa samsung ya dejó de hacer cámaras esta cámara tiene aproximadamente unos ocho años ya estas cámaras ya no existen samsung únicamente se dedica en este momento a electrodomésticos y a teléfonos ya dejó de hacer cámaras así que si tienes una cámara samsung pues debes atesorarla porque van a costar yo lo que más en algún momento la empresa samsung ha dejado de fabricar pues cámaras después de esa creo que más o menos en el mismo tiempo compré esta y esta samsung y esta samsung más o menos llegaron al mismo tiempo esta cámara es el modelo hasta que lo teníamos donde están quién sabe dónde es el modelo ya creo que ya está se borró cada vez voy a dejar en la parte de abajo el modelo de esta de esta cámara vamos a ver si prende aquí está funcional aquí está esta cámara ya se acabó no tiene vaya batería bueno esta cámara es una cámara contra agua me gustó por las vacaciones y alguna alguna cosa que la trae en la bolsa de hecho si se dan cuenta está muy maltratada porque la metí en mi bolsa y no me importaba se mojara se cayera es bastante resistente está ya está estamos hablando de 1080 es full hd es igual de la marca samsung y me gustaba bastante tiene el zoom es muy básico y tampoco pues no tiene estabilizador así que no no tenía muy buenas tomas si graba bien en 1080 pero en tomas fijas debajo del agua es una cámara bastante buena porque pues es para eso no es una cámara realmente para vacaciones y aquí tenemos algunos controles muy básicos que no es touch esto es únicamente con botones lo curioso de esta de esta cámara y venía con una tarjeta incluida que por aquí se pone y todo viene sellado así que pues es contra agua totalmente así es 100% contra agua y al parecer es para 50 metros a ver dónde está por aquí no tres metros de profundidad de lo que recibía pero bueno con tres metros de haces bastantes cosas en pues esa es la siguiente cámara que tengo en algún momento la estuve utilizando les decía cosas que grababa en la calle las grababa con esta cámara me gustaba por lo compacto porque no se lastimaba y pues como que la veía muy resistente bueno después de eso adquirí esta cámara que es una cámara y pues no sé por qué lo hice la mejor la vi por ahí me gustó es una cámara totalmente china la marca es f hd a 1080 24 megapíxeles en foto y graba a 1080 en vídeo no me gustó porque pues se veía bastante bien yo cuando la vida se ve bastante bien por el zoom tiene un aumento donde está el aumento ni siquiera dice creo a 16 x de aumento y yo creo que la veía bien graba igual en estéreo y quizá para acercar aquí están las opciones de foto de fotografía y aquí está para grabar vídeo no tiene aquí las entradas ese es para el micrófono ese es para el hdmi y es para el micro sd pues está está en teoría bien la cámara si te das cuenta se ve se ve apantalladora es una cámara bien y pues estaba bastante interesante posteriormente me fui a los teléfonos muchas veces grabé con los teléfonos curiosamente y este teléfono en particular la última actualización que me llegó yo lo acepté y dejó de funcionar el teléfono así que es una queja contra contra apple me actualicé me mandaron la actualización la acepté y el teléfono empezó a fallar en ese mismo día empezó a fallar dejó de funcionar el touch dejó de funcionar los botones y en algún momento que en la noche que lo quise cargar dejó de funcionar la carga así que no sé qué pasó al momento de yo actualizar ese teléfono se descompuso no sé si alguien de ustedes le ha pasado eso que actualiza su teléfono y automáticamente deja de funcionar eso pasó con esos teléfonos este y este actualmente ese teléfono lo utilizo para grabar audio es un 4 un iphone 4 está ya muy viejito pero me gusta por el sonido con esto aquí mi mi con algún micrófono y en algún momento estos dos equipos los utilizaba para grabar en la calle actualmente ya tengo este teléfono y pues está bien también tengo algunas cámaras de acción estas cámaras una gopro y esta cámara que me gusta bastante que está grabando bastante bien me gusta mucho por lo que hace está muy compacta se pega pues en el en el espejo del auto y me gusta bastante en las tomas de este de esta cámara de hecho todavía está tiene el plástico aquí que no se lo he quitado y lo que hace se me hace que es muy funcional está esta cámara es el touch aquí tiene las algunas funciones para grabar y cosas muy simples vamos a quitarles una cámara y vamos a quitar esto que ya creo que ya está muy viejita para seguir conservando y bueno esta cámara me gusta bastante para hacer algunas tomas en la calle y le he utilizado bastante así que por aquí la vamos a dejar y la última adquisición en cámaras es con la que estoy grabando denme un segundo la voy a cambiar para que vean voy a utilizar yo creo que está para hacer las siguientes tomas pues la siguiente toma la voy a hacer con esta samsung alto estoy grabando con una canon que es la que ya utilizo para hacer algunas para grabar y bueno vamos a esto esta cámara no tiene micrófono en este momento están escuchando el audio con un micrófono externo y bueno vámonos a grabar con esta para mostrarles la cámara con la que estoy grabando en este momento continuamos amigos 1 2 3 amigos ya tengo aquí la nueva adquisición del canal esa es la cámara con la que estoy grabando en este momento esta es una canon el modelo es sx 60 hs ya es una cámara pues más profesional y creo que les he hecho algún review de esta de esa cámara cuando recién la compré me gusta bastante ya es pues muy profesional tiene pues todo todo lo que busca una cámara lo que más me gusta de esa cámara es el zoom tiene 65 x y bueno es un óptico y un zoom digital de 260 y pues si realmente me ha impresionado el poder del zoom de esta cámara y no es tan cara fíjense como como hay otras cámaras en este momento algunas reflex algunas canon algunas de otro modelo no sé ni con hay muchas marcas cámaras de 80 mil pesos de 60 mil pesos esta cámara llega más o menos a los 10 mil pesos que si se dan cuenta es una cámara que no es cara y pues está bastante interesante aquí tenemos para el micrófono externo pues mucho todo lo que necesitas para una cámara moderna lo tenemos aquí aquí tenemos para los audífonos para cargar el hdmi y todo lo que necesitas para para tener una buena cámara y funcionando podemos ver el activo servidor externo para ver las imágenes para borrar algún el menú transmite wifi lo puedes conectar directamente a tu computadora a tu teléfono y mandas las mandas las imágenes de aquí a a a tu computadora o te puedes conectar a una página que tiene esta esta cámara y mandas las imágenes de aquí a una a un servidor a una nube y no tienes que andar cargando con pues con imágenes dentro de la cámara las mandas allá y las resguardas y posteriormente las descargas no así que es algo que me gusta de esta cámara que puedes hacer este tipo de cosas y aquí la tenemos y recuerda es la canon sh perdón sx 60 hs es una cámara de canon que pues me ha gustado bastante el precio les digo no llega a los 10 mil pesos y por lo que hace yo creo que pues está bastante funcional grabé en estéreo y tiene para micrófono pos adicional opcional perdón en la parte externa pues bien amigos yo me retiro ese fue el vídeo del día de hoy qué cámaras estoy utilizando y pues son estas amigos a lo largo del tiempo he grabado con muchas cámaras les digo hay una cámara perdida y se parece a la que estoy grabando es una sony una handycam creo que también era y salvia shop no me acuerdo qué cámara era yo les voy a dejar las imágenes voy a buscarlo en internet para que la vean les voy a dejar la imagen aquí y pues esa cámara les está perdida y estas son las otras cámaras que he tenido a lo largo del tiempo actualmente pues he mejorado un poco yo creo que bastante la imagen de esta contra esta si hay mucha 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 diferencia que esta fue la primer cámara y la voy a conservar amigos porque pues me gusta es una cámara que aún funciona y está aquí conmigo todavía a lo largo del tiempo voy a dejarles bien la fecha no recuerdo exactamente la época en la que la compré pero tiene ya muchos años muchísimos años amigos pues estaba bastante interesante esto todavía está funcionando miren la miren la cámara y de hecho vean la imagen se ve se ve color sepia las imágenes han están en visión ahí están las imágenes vean nada más el cómo se ve tiene un zoom que está bastante bien se distorsionó voy a grabar esa si escuchan el ruido escuchen tiene tiene y aún le quedan 234 minutos de batería y así es como eran estas cámaras amigos aquí está vamos a apagarla y se puede pues está interesante esta cámara amigos ya tiene sus años aquí la tenemos a pesar del tiempo así se sacaba el cassette wow aquí se grababa todo amigos ya ya sé que actualmente todo es en tarjetas micro sd pero en aquel momento esta mini bebe era lo más moderno de la época y aquí está un amigos todo lo que tenía que hacer la pobre cámara para poder utilizarla pues bien yo me retiro amigos recuerden que este vídeo es simplemente es para mostrarles con qué grabo y con qué grabé no se trata de presumir porque realmente no presumes nada estas cámaras a lo largo del tiempo costaron dinero actualmente simples son simples reliquias ya ninguna de esas cámaras vale incluso si la fuera a vender y yo creo que por esta cámara que en algún momento costó mucho dinero está esta cámara era era cara en algún momento esta cámara si la vendiéramos en este momento yo creo que ya nos dan no nos dan nada por ella en no sé 500 600 pesos así que pues hay que conservarlas porque pues ya no valen esa es la cámara actual y pues bueno si te das cuenta hacemos si han evolucionado el él a lo largo del tiempo los los equipos pues yo me retiro amigos muchas gracias por estar aquí conmigo por favor déjenla en los comentarios qué cámara tienes en este momento qué cámaras has tenido déjame por favor el listado de las cámaras que has tenido para para ver qué es lo que lo que haces si grabas con teléfonos pues déjame ahí en los comentarios con que grabas estará interesante leer comentarios de ustedes con qué con qué están grabando y bueno amigos nos vemos en la próxima nos vemos en un próximo vídeo en un par de días y por favor suscríbete a la parte de abajo está el botón de suscribirse activa las notificaciones y nos vemos en la próxima muchas gracias y hasta luego